Y el legendario tenor Plácido Domingo está involucrado en tremendo problema en Argentina, donde la justicia ahora lo señala como presunto cliente de una red de trata humana. La semana pasada las autoridades desarticulizaron la secta llamada Escuela de Yoga en Buenos Aires, arrestaron a más de 20 personas. En las grabaciones de las llamadas ordenadas por un juez, se escucha a un cliente concretando un encuentro sexual. Según las pesquisas, se trataría de Plácido Domingo. Hay que señalar que el tenor no enfrenta cargos, su oficina no ha emitido comentarios al respecto.